El alcalde Gustavo Mejía conoció de cerca este día la tremenda problemática que viven los vecinos de varias comunidades del sector norte, ya que estos viven vulnerables a las inundaciones debido a la mala construcción de los bordos. Bueno, la verdad que nosotros siempre hemos estado pendientes de eso y con la avenida de la máquina del FIS, nosotros dimos una orden para que se buscara una consultoría y automáticamente revisaran el nivel, el nivel de la consultoría era para ver el nivel y que la máquina viera a trabajar. Lamentablemente hace el 12 de agosto yo firmé esa nota y entonces hasta ahora que llegan ellos, por lo menos les doy una respuesta, llego pensando que se está trabajando con eso. Y la verdad que sí, uno lamenta que se pueda dar una situación de esas porque al final ellos tienen razón. Entonces, si nosotros teníamos las máquinas que no nos costaban una empira, 150 mil empiras que costaba una consultoría, no le veíamos ningún problema y teníamos que buscarlo de cualquier lado. Ahora pues ya tenemos nuestra experiencia y vamos a hacer las gestiones automáticamente directamente a vía administrativa porque definitivamente para mí la parte técnica sí se tiene que dar, pero tiene que ser con eficiencia y darle seguimiento completamente a los problemas. Porque al final, ¿por qué tenemos que esperar que la gente llegue a hacer un movimiento si nosotros tenemos? Es una negligencia y que al final las tormentas vienen y nosotros estamos viendo cómo resolver y tenemos la maquinaria. Hoy tenemos que buscar automáticamente, hacerlo de inmediato para sacar un tapón que hay aquí. Y lamentamos también que las máquinas del FIS hayan venido y en vez de ponerle el hacer el bordo de contención a favor del pueblo, se lo pongan a favor de Yildan. Entonces, para así decirlo, y dejan la playa para la gente, el pobre. Entonces, son cosas que nosotros tampoco entendemos y tenemos que hablarlas también directamente con el ministro y los contrastistas porque eso significa que ellos vinieron acá a hacer lo que ellos quisieron, no lo que nosotros pretendíamos. Y lo vamos a tener que hacer, como dicen, si uno no puede hacerlo directamente con la gente, decirle, páseme esto, cúmplase o hágalo, porque si me quieren ver hacer mal, está fregado, porque hoy yo me enfrento con la gente porque yo soy del pueblo, pero definitivamente no sabía hasta que se descubrió que las notas no le habían dado seguimiento. Entonces, eso es lamentable, pero yo creo que se va a resolver el problema. Lo importante, estamos a tiempo y que esta gente se sienta tranquila es lo más importante. El gerente administrativo, el licenciado Luis Varela, también llegó hasta el lugar donde aduce de que ellos llegarán al fondo del asunto y poner fin a esta mala obra. Estamos haciendo actos de presencia como nosotros nos comprometimos, ya que los compañeros de la Juan Orlando y de lugares con vecinos hicieron, llegaron a la municipalidad y llegaron a hacer petición, verdad, de que viniera y les atendiéramos, vinieramos y pudiéramos evaluar la situación, la cual nos tiene preocupados a ellos. Al hacer el recorrido que estamos, y todos ustedes nos acompañaron, nos estamos dando cuenta que hay una gran debilidad y que todos los compañeros de estas colonias mencionadas antes, de alguna manera corren algún peligro y no puede ser, pues que estos son nuestros hermanos y de alguna manera nosotros tenemos que brindar una respuesta positiva y eso fue lo que obtuvimos de parte del alcalde, que se comprometió, verdad, y ya se está haciendo la gestión para mandar dos máquinas para empezar a trabajar. Entonces, prácticamente queda evidenciado que el poder está dejando, pues, desprotegida a todas estas familias. Bueno, ahorita estamos viendo que lo que queremos averiguar y vamos a hacer las gestiones con la empresa de Gildan, que al lado de ellos, si hay una protección, como ustedes pueden ver ahí en las tomas, hay un muro, verdad, o está muy bien el bordo, del lado de donde están los compañeros de la colonia no existen, entonces la petición que ellos tienen y la preocupación sobre todo que ellos tienen es correcta, entonces nosotros venimos a ser testigos de ello y a darle la razón a los compañeros, entonces en ese sentido nosotros vamos a llevarle toda esta situación al alcalde para que esté en contexto y en esa medida, pues, los compañeros tengan una mayor respuesta. Asimismo, Luis Morales, del Departamento de Desarrollo Social, aduce de que ellos buscarán solución inmediata y así poder salvar la vida de muchos cholomeños, que en temporal de lluvia siempre lo han perdido todo. Estamos aquí haciendo presencia y viendo la situación real en el sitio, precisamente para escuchar a los habitantes de esta comunidad, que es una comunidad con grandes necesidades, nosotros lo estamos viendo en este momento, y aquí lo que toca es enfrentar, buscar, gestionar, para resolverles la problemática que ellos presentan, realmente es válida, legítima su preocupación, y nosotros, por orden directa de nuestro alcalde, estamos aquí cumpliendo su mandato, venir y gestionar y resolver, aquí nosotros como funcionarios municipales, ahora esa es nuestra tarea, ¿verdad?, darle acompañamiento a la comunidad para poder resolver favorablemente para ellos esta situación que les afecta tanto. Licenciado, ¿y es horrible el olor que despiden estas aguas contaminadas? Sí, son olores fétidos, pues se puede sentir, es bastante incómodo estar en este sitio, sin embargo, pues la tarea nuestra ahora es buscar, mitigar el daño que puede ocasionarse con tormentas fuertes, que están pronosticadas para estos días.